Una de las tardes, cuatro minutos, estamos de vuelta. A esta hora, en vivo y directo, nos vamos a la Plaza Bolívar de Caracas, sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, en medio de lo que es la iniciativa del Ejecutivo de Estado venezolano, de lo que se realizará en las próximas horas para defender nuestra soberanía. Joa Nelly tiene los detalles. Adelante, Joa. Feliz tarde. Venezolano, nosotros nos encontramos en la Plaza Bolívar de Caracas, donde el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rodón, se encuentra presente con el pueblo venezolano, firmando por la paz y por la vida, diciéndole no a la injerencia del gobierno norteamericano, diciéndole sí a la paz. Encontramos aquí al pueblo venezolano acostado en la Plaza Bolívar de Caracas, por supuesto, firmando con él. Recordemos que el pueblo venezolano se encuentra en todo el territorio nacional desde hace varias semanas, diciéndole sí a la patria y no a la injerencia norteamericana. Recordemos también que el primer presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rodón, ha hecho una gira por todo el país, por supuesto, respaldando las políticas públicas del gobierno nacional bolivariano y diciéndole el respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, sí a la paz, no a la injerencia. Encontramos muchas manifestaciones el día de hoy en la Plaza Bolívar de Caracas, se encuentra en la fuerza motorizada con sus caballos de hierro, se encuentra en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, se encuentra también parte del movimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Nuestro camarada Diosdado Cabello, quien se encuentra allí en el punto de firmas por la paz, firmando en contra de la injerencia norteamericana, a favor de la paz, a favor de la soberanía y de la independencia de la patria. ¡Viva la patria libre! ¡Viva! ¡Viva la soberanía! ¡Viva la independencia! Muy bien, camarada. ¡Traidores siempre! ¡Viva nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Esa es la consigna que recorre las calles, que recorren los cuarteles, en rechazo a los apatrias, que quieren entregar nuestros recursos, quieren entregar nuestra soberanía, quieren entregar nuestro país. ¡Vamos a permitir que entreguen nuestro país! ¡Vamos a permitir que entreguen la patria! ¡Vamos a continuar en revolución bolivariana! ¿Quién es el presidente de Venezuela? ¿Cómo se llama el presidente de Venezuela? Muy bien. ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! Se acerca nuestro camarada, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón Bueno compatriota Bienvenido el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Quien además ha venido hoy con la Asamblea Nacional Constituyente Precisamente a dar un respaldo a la paz A dar un respaldo a la vida En su mensaje contra la guerra Y precisamente compañeros, compatriotas Aquí en la Plaza Bolívar de Caracas En este punto histórico Donde hemos dado tantas luchas y tantas batallas Aquí en la Plaza Bolívar Recibimos con un fuerte aplauso Con un gigantesco aplauso A este guerrero insignia del 4 de febrero A nuestro primer vicepresidente Diosdado Cabello Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Con ustedes Diosdado Cabello Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están los caraqueños y las caraqueñas? Bueno, aquí estamos los constituyentes Las constituyentes, hermanos y hermanas Junto a nuestro pueblo Haciendo uso de un... No es un derecho Yo creo que más bien es una obligación y un deber De todos los venezolanos De todas las venezolanas Firmar Esta carta dirigida por nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Al pueblo de Estados Unidos Y una carta Saludamos allá a los motorizados que están por allá atrás Andan movilizados Como debe ser, movilización permanente Una carta decía Una carta Hecha Dirigida por nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Al pueblo norteamericano Al pueblo estadounidense Donde Les deja muy claro nuestra posición Nuestra posición de luchar por la paz De conquistar Una verdadera paz Una paz negada Durante años De gobierno de la cuarta república Y ahora negada Por las presiones del imperialismo El imperialismo norteamericano Se ha quitado las caretas Y definitivamente En vez de estar a un lado O detrás de un golpe de estado Está al frente de un golpe de estado Contra nuestra patria El señor emperador Donald Trump Con sus secuaces de aquí Cree que aquí en Venezuela Pueden venir ellos a decidir Y a tomar Las decisiones como designar a un presidente Yo Yo le pido a nuestro pueblo Pues como lo hemos venido haciendo Durante todos estos días Máxima movilización Ayer estuvimos en el estado de Mérida Una cosa extraordinaria Y digo extraordinaria Porque ese es uno de los pueblos Que ellos han querido acechar Ellos han querido amenazar Las bandas armadas Ahí hace poco Hace poco Hace unas tres semanas El 23 de enero Perdón Ellos quemaron Asesinaron Y quemaron a un muchacho Repitiendo la historia De aquí De Altamira Para aterrorizar al merideño La merideña Al venezolano A la venezolana ¿Quién opina sobre eso? De los grandes medios del mundo No Se hicieron los locos Como que no hubiera existido eso Se han hecho los locos Con las grandes manifestaciones De nuestro pueblo Alrededor de toda Venezuela Y mientras tanto Tratan de Subirle el tono O de poner en un Pedestal Que no le corresponde A una persona Que se autoproclamó Por órdenes del imperialismo Norteamericano Hay que ser bien Mal hijo De esta patria Para que Estados Unidos Lo escoja Para destruir a su propia patria Hay que ser un mal hijo De lo peor De lo peor De un país Que se ha escogido Por el jefe del imperio Para que destruya Ese propio país Depende de nosotros Si dejamos que lo destruya Depende de nosotros Si se la ponemos facilita Si le dejamos la cancha abierta Han llamado Han llamado a la violencia No han podido Con la violencia Afortunadamente Nuestro pueblo está Muy claro No vamos a caer En las provocaciones de ellos Pero prepáremonos nosotros Para defender a nuestra patria Aquí en Caracas No han podido Ni en el 2014 No pudieron en el 2002 2014 15 16 17 18 Y en el 19 Tampoco podrán Este pueblo Que salió a votar Salió a votar El 20 de mayo ¿Por quién votó este pueblo? Por Nicolás Maduro ¿Para qué votó? Por Nicolás Maduro Para presidente De la República Bolivariana De Venezuela Y es que acaso El voto de nosotros No vale El voto de nosotros No vale Esto es como La universidad central Esto es como La universidad central Que el voto Del profesor Vale por 40 De los alumnos No, no Aquí el pueblo Salió a votar Por Nicolás Maduro Y nosotros Saldremos a defender El triunfo obtenido Por Nicolás Maduro En cualquier circunstancia Yo decía En estos días Imaginen ustedes A estos malos hijos De la patria De la oposición Que mañana venga El imperialismo Con sus aliados Del mundo Y lancen una bomba Sobre Caracas Y Dios los cuide Pero que caiga En Alto Prado Por un error Por un error ¿Quién de ellos Va a salir a exigir Al imperialismo Que no bombardee A su propia gente? Nadie Porque ellos No tienen criterio Ellos son unos serviles Son unos esclavos Del imperialismo Ahora Mientras Ellos llaman a la guerra Para que su propia gente Salga perjudicada Nicolás Maduro Incansablemente Llama a la paz Por todos los venezolanos Y de todos los venezolanos Y venezolanas Y nuestro triunfo Aquí El mayor triunfo De esto El mayor triunfo Nuestro Debe ser Que el día 23 La payasada Que ellos están convocando De que van a Meter en Venezuela 70 toneladas Alimentos Que son 70 toneladas Alimentos Nada No, no llega Ni siquiera Tres gandolas Chimbas ahí Dos gandolas y media No llega Tres gandolas Y aquí todos los días Con los problemas Que hay La revolución bolivariana Está entregando Gandolas Gandolas Y gandolas De alimento A nuestro pueblo Con problemas Si Problemas ocasionados Por el mismo bloqueo Del imperialismo Norteamericano Por el mismo bloqueo De nuestras cuentas No nos permiten Comprar alimentos Y después dicen Te vamos a mandar alimentos No, nosotros no queremos Que nos manden alimentos Nosotros no estamos En necesidad De ayuda humanitaria Nosotros exigimos Que nos dejen Comprar los alimentos En cualquier parte del mundo Como lo hace cualquier país Pasaron de la agresión Pasaron de la agresión Política, social, económica Y están preparados Ahora para la agresión militar Escuchaba Escuchamos nosotros ayer Al jefe del imperio O a una parte del imperio Porque ese imperio Está dividido Lo escuchamos ayer Ya va, ya va Ya va, ya va Lo escuchamos ayer Lo escuchamos ayer Decir que era el fin Del socialismo Que el socialismo Se había acabado Y que es lo que hay Pues El capitalismo El capitalismo El capitalismo Está sufriendo De los males Que sufre Cualquier sistema Que está a punto De acabarse Como por ejemplo Uno de los males Es negar La existencia del otro El socialismo Los pone en evidencia A ellos Nuestro socialismo Los pone en evidencia A ellos Porque Pudiéramos hablar Que en esta parte Del continente Venezuela Y dos o tres países Que no vamos a nombrar Que ellos también Incluyen En su lista Incluyen a Nicaragua Incluyen a Cuba Bolivia Vamos a una construcción De nuestro socialismo Y nosotros podemos Ponerlo en la mesa Construye más viviendas Argentina que Venezuela Para el pueblo Construye más viviendas Colombia para el pueblo Que Venezuela Más viviendas Construye Brasil Para el pueblo Que Venezuela Es más Construye Estados Unidos Más viviendas Para el pueblo Que Venezuela La cuna del capitalismo Construye viviendas Para el pueblo No Es la salud gratuita En Estados Unidos No Es la salud gratuita En Colombia en Argentina, en Brasil es gratuita la educación en Estados Unidos y en Estados Unidos el que tiene tres hijos escoge y dice voy a hacer un sacrificio para endeudarme todo lo que me queda de vida para que uno pueda estudiar uno o una en Chile es la educación gratuita en Colombia o en Brasil no, en todas partes tienen que pagar ¿tiene alguno de esos países curas del capitalismo como Estados Unidos la seguridad de la pensión para todos los ciudadanos que estén en edad de estar pensionados? aquí el único país en socialismo y todavía no hemos llegado al socialismo señor Trump estamos en transición estamos en transición y ni usted ni nadie nos va a parar a nosotros ni usted ni nadie porque estamos decididos a construir nuestro propio destino imagínense ustedes si nos hubiesen dejado trabajar hubiesen dejado trabajar al comandante Chávez si no le hubiesen dado un golpe de estado en el 2002 si hubiesen dejado trabajar a Nicolás desde que ganó la presidencia en el 2013 y no hubiesen bloqueado las cuentas ¿cuántas viviendas? en vez de 2.600.000 estaríamos en 3 millones y medio de viviendas con seguridad no había problemas en los hospitales como hay problemas en los hospitales de ellos por eso cuando hoy ese capitalismo nos amenaza nosotros tenemos que mantener vigente la palabra del comandante Chávez aquel 8 de diciembre la unidad de nuestro pueblo la unidad de nuestra fuerza armada hoy escuchamos y les recomiendo a los venezolanos y las venezolanas de bien por favor que escuchen hoy las palabras del general en jefe Vladimir Padrino López a los comandantes de unidades de toda Venezuela escúchenla porque ahí está no solo las palabras de un soldado sino las palabras de un patriota de un venezolano que ama su patria y que está dispuesto junto con la fuerza armada nacional bolivariana a defender nuestra patria y junto a nuestro pueblo por eso estar unidos hoy es la garantía es la garantía de defensa contra cualquier ataque los tibios los tibios los que creen que reuniéndose con Guaidó van a conseguir un ¿cómo se llama? un salvoconducto a los tibios no los quiere el pueblo con tibiezas no se defiende una revolución no se defiende una patria una patria se defiende con ardor con amor ardiente una cosa que que sea apasionaria la defensa de la patria no se defiende de otra manera los tibios recapaciten piensen lo que vendría en Venezuela de restaurarse un gobierno de la cuarta república de restaurarse con el fascismo que hoy encabeza la cuarta república la cara política de la cuarta república imaginen a sus hijos perseguidos por las calles asesinados en las calles y que nadie responda nada imagínense ustedes a sus hijos a nuestros nietos quemados en la calle solo por parecer chavistas imagínense si los queman por parecer chavistas que dejará para los que somos chavistas de alma corazón y sentimiento que no nos da miedo pararnos en cualquier esquina y levantar la bandera del PSUV la bandera del gran pueblo patriótico la bandera de Hugo Chávez de Bolívar y de decir que aquí el presidente de la república es Nicolás Maduro ¿qué le harían? ¿qué le harían? imaginemos a esa derecha aquí gobernando un día por eso los tibios tienen dos opciones o terminan de traicionar o se vienen para acá a defender la revolución porque no puede ser que los tibios le consigan defectos a Nicolás que defectos tenemos todos ¿verdad? todos ah pero como ensalzan a a Guaidó que bueno es Guaidó ¿ah? que hipocresía que hipocresía es más ese pasa por aquí por la Plaza Bolívar y nadie sabe quién es bueno por aquí no va a pasar en verdad hermanos y hermanas de Caracas Caracas es el centro de cualquier situación es el centro es el centro unidad de nuestra fuerza máxima organización estas firmas de hoy día que estamos nosotros estas firmas de hoy día que estamos nosotros hoy haciendo efectivo nuestro deber sagrado de defender a la patria no sólo con la firma sino con cualquier circunstancia que sea que se anteponga nosotros estaremos dispuestos a defender la patria este acto de hoy llevémoslo a los barrios a las comunidades y organizar a nuestra gente nuestros hermanos motorizados máxima movilización las VCH máxima movilización que sepan ellos y que lo tengan muy claro cuando ellos quieran nosotros queremos si ustedes quieren nosotros queremos nosotros queremos paz y lo vamos a repetir una y mil veces una y mil veces lo vamos a repetir una y mil veces quien hoy está pidiendo invasión a nuestra patria que vengan tropas de otro país a invadir el suelo patrio a profanar el suelo patrio quien hoy desde un medio de comunicación o desde cualquier lugar lo haga debe tener la certeza y la claridad que en caso de que aquí llegue a Venezuela por cualquier rincón de nuestra frontera alguien ponga la mitad de una bota sobre nuestra patria vamos por ello vamos por ello porque aquí nosotros nosotros no vamos a permitir que los malos hijos los traidores a la patria se presten para que Venezuela y el futuro que son nuestros niños y nuestras niñas vivan bajo el terror que ellos quieren poner fabricar ese terror que ustedes saben que surte efecto en algunos seres humanos yo creo que a estas alturas surten más efectos en ellos que en nosotros porque nuestro destino está marcado nuestro destino está marcado luchar 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 resistir resistir vencer vencer nuestro destino está marcado si aquí hoy hoy cometieran ellos una locura y cae uno de nosotros se levantarían miles por cada uno de nosotros y tomarían las banderas del que caiga y si se con fusiles tomarían los fusiles de los que caigan hoy comenzaron un ataque a nuestros compañeros de la fuerza armada yo escuchaba ayer escuchaba no porque en verdad no lo escucho leía el resumen del emperador y decía algo así como que Nicolás sabemos tus amigos sabemos tus amigos que tienen cuentas en el extranjero o el gobierno sabemos los militares que tienen cuentas en el extranjero y porque no los meten presos yo le puedo decir quienes tienen cuentas en el extranjero yo le puedo decir Nelson Messerares por ejemplo Julio Borges por ejemplo plata que se han robado de aquí de Venezuela García Plaza por ejemplo Ledesma por ejemplo ahí tienen nombres porque no los buscan aquí el que llega a la revolución y comience a abrir cuentas en el extranjero que se yo ese no es revolucionario nada eso es lo que es un ladrón y debe recibir todo el repudio del pueblo y el castigo de las leyes de Venezuela pero no nos van a venir a chantajear con eso nuestros militares es gente honesta trabajadora de familia como nuestro pueblo de ahí venimos ¿vale? de ahí venimos nosotros de ahí venimos entonces amenazan un día que te vamos a meter preso y al otro día no pero este si das un golpe de estado te perdonamos aquí no hay golpe de estado aquí va a haber paz paz tengo la certeza que aquí va a haber paz y el día 23 después la gente se pregunta ¿qué hay después del 23? 24 ¿y quién será el presidente del 24? ¡Nicolás Maduro! ¿Nicolás Maduro? Nicolás Maduro seguirá siendo presidente de Venezuela de nuestra patria electo por nosotros ¿y qué viene ahorita a finales de mes? carnaval y listo vale no caigamos en la guerra psicológica de ellos que hace efecto en alguna gente no caigamos en la guerra psicológica que esa guerra psicológica los destruya ellos nosotros mantengámonos unidos nosotros mantengámonos en pie de lucha nosotros mantengámonos conscientes que tenemos al frente un enemigo muy poderoso y termino y termino diciéndole a los tibios termino diciéndole a los tibios a los tibios estos que andan por ahí guabinosos que quieren lanzarle un tiro al gobierno y el otro también al gobierno hecho los pendejos si usted tiene duda agarre algún discurso al comandante chávez que esté escrito por ahí bastante hay si usted tiene alguna duda escuche un audio del comandante chávez hablar del imperialismo y los los problemas que para el mundo significa el imperialismo si todavía con eso busque un video del comandante chávez ¿cuántos hay? BTV pasa todos los días métanse en la página del mazo que va a encontrar todos los que quiera pero si todavía usted sigue con la duda váyase para allá para el cuartel de la montaña párese ahí frente a chávez si usted que dice que fue chavista no, habló de los tibios hermano si usted dice que fue chavista y tiene en su cuerpo lo embarga es la tibieza ahorita y no el ardor revolucionario párese frente a chávez y dígale comandante tengo dudas tengo ganas de rendirme y ahí va a escuchar un trueno que le digan no te rindas le va a decir no te rindas no traiciones a nuestro pueblo el único camino aquí es el camino de la revolución bolivariana el camino de la revolución socialista nuestro socialismo y si usted ahí no sale con la moral a millón usted nunca fue chavista usted nunca fue chavista y no puede estar en primera línea de batalla para defender la revolución pero eso sí cuando esto pase no vaya usted de asomado para que lo nombren en un cargo en primera línea de la revolución porque esa es la comodidad nadie dijo hermanos y hermanas que esto iba a ser fácil quien haya creído que esto iba a ser fácil estaba muy equivocado quien haya creído que esta lucha es de un año de dos años está muy equivocado esta lucha es hoy por muchos años para que nuestros hijos nuestros nietos puedan tener una verdadera libertad una libertad que no dependa del imperialismo norteamericano que no dependa de los locos que gobiernan allá en Estados Unidos de los desequilibrados que no dependa de los vendepatrias que puedan aquí haber aquí en Venezuela 23 ha llamado el hermano Jorge Rodríguez por instrucciones del presidente entre 22 y 23 tenemos conciertos allá nosotros también algunos compañeros no vale algunos compañeros dicen que no debemos hacerle el juego a ellos no lo estamos haciendo nosotros estamos jugando nuestro juego nuestro juego lo estamos jugando nosotros aquí quien está gobernando es la revolución bolivariana quien toma las decisiones es el hermano presidente Nicolás Maduro y hasta ahora y hasta ahora todos podemos decir todos podemos decir el que esté ahorita dudando dudando de la capacidad de lo que ha venido siendo Nicolás Maduro póngase en los zapatos Nicolás un día un día un ratico para ver cómo es la cosa un ratico nada más entonces nosotros vamos inclusive inclusive es uno de los pueblos de junto con la Guajira colombiana más sufridos de Colombia más del 43% de pobreza tiene las bandas criminales andan sueltas en la calle matando gente bueno nosotros vamos a ayudar al pueblo de Cúcuta vamos a ayudar como bolivarianos que somos como nos enseñó Bolívar como nos enseñó el comandante Hugo Chávez yo me alegro de esta actividad muchísimo y doy las gracias al equipo político del PSU aquí en Caracas pero sobre todo le doy las gracias al pueblo de Venezuela por ser tan constante por tener en alto el legado el nombre de la revolución del comandante Chávez nosotros pase lo que pase pase lo que pase seguiremos siendo leales jamás y nunca seremos traidores leales siempre leales siempre traidores nunca traidores nunca que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Caracas que viva el comandante Chávez ¡Mandante Caballo! con la consigna leales siempre traidores nunca el presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello Rondón da su respaldo al presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro destacando por supuesto que esta firma ¿cuál es el niño? para que se coge allá ¿cuál es el niño?